Saludos Banda, hoy veremos el paso a paso de cómo hacer una gran caja sellada para tu subwoofer plano de CarAudio Y bueno Banda, lo primero será tomar las medidas para hacer la caja en nuestro subwoofer plano de 12 pulgadas Utilizaremos para este trabajo madera en el material MDF de 9 milímetros Empezaremos cortando las piezas que formarán el piso y el techo de nuestra caja Seguidamente Banda, tendremos que cortar con mucha precisión el círculo de 12 pulgadas o 30 centímetros en donde entrará nuestro subwoofer Te recomiendo respetar las medidas del volumen interno que vienen especificadas para cada tipo de subwoofer Recordemos también que las cajas selladas se distinguen de las cajas ventiladas porque no poseen un porto por donde se escape el aire Estas cajas permitirán más precisión en las frecuencias o notas más graves a diferencia de las cajas ventiladas Los subwoofers planos como este que vamos a instalar en esta caja sellada Son muy utilizados en las camionetas como la Toyota Hilux o en automóviles o coches que tienen muy poco espacio Si tienes dudas acerca de las medidas especiales para tu subwoofer puedes dejármela en los comentarios Y bueno Banda, ya teniendo el frente de nuestra caja bien cortado Usaremos la pieza del piso que ya hemos cortado previamente para unirla a nuestro frente Así nuestra caja empezará a tomar forma Usaremos para este paso los poderosos tornillos Dreyball y por supuesto pegamento para madera de tipo industrial El cual garantizará la adhesión correcta de nuestras piezas ¡Suscríbete al canal! Así va tomando la forma Banda nuestra caja Ahora repetimos el mismo procedimiento para instalar el techo y seguir con el siguiente paso Y bueno Banda, llegó el momento de recortar nuestras tapas laterales Las cuales las recortaremos con algo de inclinación para que se acomoden perfectamente con la inclinación de la cojinería de nuestro coche En este paso aplicaremos más pegamento para asegurarnos de que nuestra caja quede totalmente hermética El turno ahora es para el espacio en donde instalaremos el logo de nuestra caja sellada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y bueno banda ahora recortaremos la pieza que será el descanso del subwoofer para lograr instalar nuestro subwoofer al mismo nivel de nuestra caja acústica y bueno banda ya casi nos está quedando asegúrate de que el descanso de los bajos tenga el nivel adecuado para que el subwoofer no tenga un relieve muy superior a tu caja acústica y es hora de medir y cortar en nuestra etapa posterior aquí vamos a hacer el corte lo más preciso posible para asegurar el hermetismo de nuestra caja y 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 ¡Suscríbete al canal! Es hora de ponerle el vestido a esta pequeña y para eso utilizaremos esta acuerina de color negro que le dará presentación a nuestra caja sellada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si todavía no lo has hecho, ¡Suscríbete ahora! O síguenos en Facebook como Audiocar de la Sabana. ¡Quédate en Crazy Car Audio, el canal donde vive el Soundcar! Crazy Car Audio, el canal donde vive el Soundcar. Todos los fiesteros prestando atención, ¡Ponele Guaracha! ¡Suscríbete al canal!